A este punto, vos tuviste, me acuerdo, en Telefe, unos ratings de la hostia. Y en ATC que no se medía el rating también. Pero me acuerdo que tenías un rating bárbaro. Sí. Te obliga a ir superando límite por el rating. Lo que pasa es que en el momento que yo empecé a hacer televisión, que fue cuando empieza la democracia, habían prohibido la medición los militares. Claro. Y por unos años más, que yo no sé cuánto, siguió medio... No, en el 90 cuando empezó la televisión en democracia, que fue privatizado, había tres medidoras. ¿Te acordás? Estaba Ibope. Ibope. Estaba Mercados y Tendencias y Ipsa. Yo sé que en algún momento en ATC hicimos casi 30 de rating. Por eso te digo. En los momentos de oro, con Urda Picheta, Tordonesse, con todos los personajes y qué sé yo. Después, el rating depende de quién tenés enfrente, el día, la hora. Y yo no soy adicto. Hoy día, yo no sé si hice televisión con el minuto a minuto, me parece que no. Nada más que con Susana. Con Susana. Bueno, con Susana es que viene alguien y dice, pico de esto, pico del otro, pico de... ¿Vos tenías que agregar temas cuando te hacían el zoom? No, sí. Después ya quedamos que se iba a estirar a casi media hora, pero en general eran 10 minutos, que después eran 15, después eran 20. Hice programas de casi 50 minutos. Sí, me acuerdo. Bueno, ese es el minuto a minuto. Es el minuto a minuto. Ese es el minuto a minuto. Naturalmente, venís bien y te estirás. Esto es... Ahí me pasa. Ahí me pasa. No me dicen el minuto a minuto acá, pero me dicen, seguí, que estamos bien. Seguí o no. Y es así, alargás. O echalo a patadas. O echalo a patadas. No, ¿sabes qué? Acá, por suerte, nunca echamos patadas a nadie. No, 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 no bancamos, ¿no? No. Bueno, si alguna vez echamos bien a patadas. Sí, no. Un otro de cinco minutos. No me bancan a nadie. Sí, Tauro, Tauro es la sacerdotisa de la verdad. Vos ojos me bancan a una. Tauro, ¿viste cuando de atrás... ¿Para qué bien me preguntas? Tauro, cuando de atrás nos hacen así, mirá, Tauro. No, bueno, pero eso es porque tenemos que ir a un corte. Rápido, ¿por qué? Eso es porque tenemos que ir a un corte, algo, viejo. Nosotros nos miramos por el... No te has hecho a nada. No, 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 no. Porque en cualquier programa te dan una patada si no me diste. No te lo van a decir, no me diste. Andate, te dicen, qué lindo, bueno, mirate, y por blá, cambian de tema, o te mandan a otro lado. Para la actualidad nos va a no, Tauro, la actualidad nos va a no. No, nunca, yo nunca hecha a nadie, no, no, nunca. No, 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 se habrá sido diplomáticamente correcto alguna que otra vez. Habrá durado tres minutos. ¿Quién le dice, bueno, dónde estás? Contá dónde es claro. No, no, no. ¿Dónde vas a estar? Claro, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar, Antonio? Ambrosino va a hacer teatro, ¿viste? ¿Viste? ¿Con Carmen? No, no, no hay nada arreglado. Ay, a Césarita. ¿Pero le va a caber toda esa gente a Carmen que está tomando? Nada arreglado, chico. Bueno. Tiene que autorizar Rial. El que está negociando, solo Rial. Antes que me eches te puedo mostrar. No, no, te voy a echar, quédate tranquilo. Pero quiero saber qué me traje. No, mira, esto es un, esto te imaginás que es una faja. Las que no tienen culo, mirá. Esto es antes del metacrilato. Claro. Hace siglos. Para hacer culo. Claro, vos te pones esto con un jean. ¿Y qué hace culo? Ay, divino, ¿y eso lo venden? Esto lo venden en Chile. En Chile. Ah, mira, a Chile, Tauro. Yo iba a Chile y los compraba. Sí. Es decir, en la ropa que ponele vestido, apretado, qué sé yo, se le podía poner esto. Y esto es un conchero muy viejito. Vos. No, no, no mentes. Está, acá tenía strass, de acá colgaban unas cositas y esto estaba entero. Pero está hecho más o menos en el 80. Ah, es una reliquia. ¿Quién se lo puso, Antonio Contán? No, no me acuerdo. Acá había un cartelito con el nombre, pero ya no está más. ¿La Prado? Yo quería, ¿lo querés probar? No, pero ya está con vestido. Está con vestido. No hay nadie, una chica con, no, no hay nadie con... No, lo que te quiero demostrar que esto agarra tanto, es decir, esto pasa por la raya y te agarra adelante. Sí. Entonces, como tiene alambre acerado, esto te agarra, tac. ¿No se te corre nada? No. No. No, no, nunca. La primera que usó esto fue Cecilia Naroba. Cecilia Naroba. Qué increíble esa mujer. En el tercer maipo mío. Y ella es muy mandada. Con eso no voy a poder, que todas tienen miedo que se caigan. No se cayó nunca. Y después empezó a bailar con esto. No, no, no quiero verlo. Pero podemos ver las piernas, o sea, fácilmente, las piernas se pueden mover fácilmente, quiero decir. Es como si tuvieras una bikini sin las tiritas. Claro. Como esto te agarra. Ah, ok. En el embeine, acá no sé cómo se llama. No, no es por miedo que se caiga, pero el tema de, viste, de repente que no se corra nada, que eso, eso voy, que no se ve nada, que no se tiene que ver. Olé, 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 olé. Olé, 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 por ahí el conozco. ¿Quién es el perfume, Antonio? No, lo que tiene que tener es que hecho a medida de tu cuerpo. Ah, ok. Claro, por el diámetro más que nada. No, porque abajo, si vos sos corta, se puede quedar abajo sin agarrar. Ah, por eso. ¿Entendés? Sí, sí, sí. A ver se te puede caer. O sea que la primera fue Cecilia Naroba. Cecilia Naroba. ¿Hasta ahí nadie usaba conchero? No, no, y esto lo sé porque lo inventamos con Enrique Brown, yo te conté. Sí, nos contaste la historia. Le podés preguntar a Claudia La Pacora, la revista con Claudia, que fue la primera, que yo le quería poner un corcho. Pará, pero explicá, ¿cómo un corcho? No, no, no un corcho. Buscábamos la manera. Naroba tenía un cuerpo tan espectacular que era, ¿cómo la sacamos? Obviamente que podía salir sin medias. Pero la bikini obviamente se la quería sacar yo. Y sin medias empezamos pensando en algo que tuviera piedritas, qué sé yo, pero cómo se pone. Claro, claro. Y entonces pensamos algo como una especie de corcho. Claro. Pero como tapar una cañería, si vos. Claro, un tapón. Un tapón. Claro. Y no, no funcionó. Y eso se le dijiste a Naroba y Naroba dijo... No, ninguna quería. No, usted te lo pone el culo. Ponete, ponete. Hoy día se lo ponen porque como te da como cierta sensación. Ah, bueno, pero en aquel momento no. No, en aquel momento ninguna quería nada de nada y algunas ni los pechos, ni esto, ni lo otro. Tampoco en los pechos. No, porque no estaban operadas. Entonces, ¿qué hago con la tetita más grande? Ya te conté algo. Sí, no, eso sí, ya sé quién era y todo. Pero incluso en algún momento no se podía salir con los pezones al aire. No. Y salían con... Pesonera que se pegaba. Pesonera que se pegaba, exactamente. Y algunos salían con unas tiritas, hacían así, hacían el helicóptero, ¿no? No, eso lo hacía Rita la salvaje en Rosario. Ah, yo me estoy... Me fui a un cabarudo. Pero lo hacía sin nada. Sí. Con el pezón. Con el pezón hacía el helicóptero. Chicos, ¿qué poco? No, no. Acá lo hizo la chica de la hija de Vitales. No sé si es la obra de... La hija de Vitales. Que hizo la obra. Sí, M. Yo la vi. Yo la vi a Rita la salvaje en Rosario. Ella era una mujer grande, tenía un boliche cerca del puerto. Y era muy graciosa. Era una mujer de sesenta y pico. Grandota, fuerte. Y salía desnuda total. Entonces iba por las mesas y primero le decía a cada uno, vos debutaste conmigo tal día, vos te divertías. Todos conocidos de Rosario. Claro. Entonces bajaba entre las mesas, ¿quién quiere caramelo? ¿Quién quiere caramelo? Bueno, Rita lo va. Los caramelos, ¿sabés dónde los tenías? Ahí. Son, claro. Ahí. Entonces, con los dientes, tenían que agarrar el papelito y sacar el caramelo. ¿Cuántos caramelos entraban? No sé. No. Unos cuantos, como diez, fácil. Diez fácil. Porque iba por todas las mesas. Dos media horas. Después tiraba del pezón así, ta, 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 para que se le parara. Y ponía un cinturoncito de una bata que tenía. Sí. Así. Y empezaba a mover. Tan, tan. Y él daba vuelta el cinturón así. No, sí, yo no lo había visto, pero es un... Sí. Yo vi la obra. Era tan graciosa, tan simpática, tenía una ocurrencia tan grande. Y era, primero, te chocaba una mujer grande, muy espectacular, un cuerpazo. Pero de 60 años, más, más de 60, desnuda total. El boliche era de ella, ella entraba, saludaba a todo el mundo. Yo había ido a hacer teatro, estaba yo con todo el elenco, nos saludó a todos, me hizo subir. Me dijo, si me querés tocar algo, tocame. Era muy gracioso, muy gracioso. Es muy bueno. Como la dueña de Punta del Comer, la de Punta del Comer, la de Punta del Comer. Naná, Naná. Naná. Ahí debutaron todos también. Sí, bueno, esto no era para debutar. No, no. Esto era para conocer. Eso era cabarulo. No, yo la conozco, Naná, y conozco a los quecos de allá también. Por eso. Todos los quecos. Y hay otro lugar en Rosario maravilloso. No, sí, ya sabemos, el del vídeo, sí, ya sabemos, Ventura. Él cada vez que vamos, él tiene un cabaret en cada lugar. Sabía, ¿no? Él conoce los cabareos de todos. Yo cuando hacía gira de teatro, todo el mundo se iba para un lado. Yo me iba a los cabarulos más rafunientos que había en la ciudad. Porque ahí encontrás cosas y encontrás los personajes que tenés. Ah, la investigación, la investigación, Ventura. Iba a lo barato. Iba a tres mujeres, cuatro dientes. Ibas a eso. La Rosa es un cabaret para ir. Necesitalo cuando vayas a Rosario. ¿Cuál? La Rosa. La Rosa. Para el programa Ventura Terce. La Rosa. Porque tiene show. Tiene show y tiene un montón. Hay esqueletos, péretros y hay un cura que toca la campana. Está bien hecho, muchacho. Antonio, la verdad, un gustazo verte tenido, de verdad. Me voy ya, me voy ya. No seas, boludo. No estamos midiendo nada. Tontos es que te tenemos acá, por Dios. Además, sí, pero la verdad es un gusto que venga. Bueno, si podés arreglar con Susana, arreglar. Susana, llamame. Susana, llamame. Ahora le voy a mandar. Me están diciendo que me querés llamar y no me llamás. Está en punta del este. Hoy está en punta del este. Estamos volviendo para acá. Señores, un aplauso enorme para Antonio Gasalda. Gracias. Acordate. Un minutito, te pido un minutito. Un minutito. Graciela Borges está por estrenar una película. Graciela, te mando un beso y que tengan un éxito espectacular. Ahí está, estrena a la grande, queridísima Graciela. Va a estar en Rosario, acordate, Antonio Gasalda. A partir de los 60 años, la artrosis puede impedir que yo es una vida normal.